Yo soy Vicente Cruz, y me corren la sierra por mi mente Pero Dios, y como no, no las voy a querer, no las voy a querer Si estoy enamorado de ellas, y las quiero, las amo, y tantos días, no las quiero, no lo voy a querer Enamóralas también, si estás tan hermosas, tan chulas, tan preciosas, hermosas Y es que no, no las voy a querer, enamoras, y tantas lindas, hermosas Y estoy enamorado, pero de las dos, las quiero, las amo, y tantos días, no las voy a querer Enamóralas también, si estás tan hermosa, y tantos días, no las voy a querer, no las voy a querer Si las quiero a las dos, y tantos días, no las voy a querer, no las voy a querer, no las voy a querer Gracias.